Después, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, que estaba recién llegado de Italia, junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia, cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque fabricaban carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías, pero cuando ellos se opusieron y lo insultaron, Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Tisio, justo un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo, se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche, el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, No tengas miedo, habla con libertad, pero no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando la palabra de Dios. Cuando Galeón llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y los llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galeón se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo, Escuchen, ustedes judíos, si aquí hubiera un delito grave, yo tendría una razón para aceptar el caso. Pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuelvan ustedes mismos, me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces, la multitud agarró a Sostenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galeón no le dio a eso ninguna importancia. Después, Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía, en señal de haber cumplido un voto. Después, se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y Aquila con él. Primero se detuvieron en el puerto de Éfeso, donde Pablo dejó a los demás, mientras en Éfeso fue a la sinagoga para razonar con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero él se negó. Al irse, sin embargo, dijo, Si Dios quiere, regresaré. Entonces arpó de Éfeso. La siguiente parada fue en el puerto de Cesarea. De allí, subió y visitó a la iglesia de Jerusalén y luego regresó a Antioquía. Después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús, con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, los llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios aún con más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que, por la gracia de Dios, habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado en relación a la cuenta del Omer. Estamos en el día 40 de la cuenta del Omer. Faltan 10 días para Shavuot. En un día 40 de la cuenta del Omer. Faltan 10.7.7-7.8.20. Desde el año 40 de la cuenta del Omer. Faltan 10.7-7.6.8.10.